La pandemia del COVID-19 sigue golpeando muy fuerte a la economía local. Muchas personas se quedaron sin trabajo o en algunos casos sus contratos fueron suspendidos por un periodo de tiempo. Quedarse quieto y esperar que todo pase nunca fue una opción para los afectados por esta crisis. Muchos debieron reinventarse y ser creativos para montar un nuevo negocio. AECUA es un programa que busca impulsar a estas personas, las que tuvieron que empezar de cero. Aquellas personas que están iniciando sus propios negocios a partir de ideas creativas, culturales e innovadoras. Atendiendo a la época de pandemia por el nuevo coronavirus que afecta al mundo. Queremos apoyar a las personas que debido a este difícil momento que nos toca vivir tuvieron que reinventarse con mucha creatividad y esperanza. Muy pronto nuestro programa AECUA estará presente en las redes sociales y en la TV pública para que podamos aprender, compartir experiencias y difundir nuestros conocimientos y emprendimientos. Te invito a que no pares de crear. Juntos vamos a transformar, capacitar y ayudar a muchísimas personas. AECUA tuvo su origen el año pasado con un programa que inicialmente estaba enfocado al empoderamiento de mujeres que se encontraban en situación vulnerable. Desde entonces unas 4.736 personas fueron beneficiadas con los talleres de capacitación. Los interesados podrán inscribirse en la guía de emprendedores ingresando a www.aecua.com.py que les permitirá acceder a sitios gratuitos de publicidad de sus respectivas marcas en una sección especial en el portal web. Desde el martes 4 de agosto se emitirán talleres de capacitación a través del canal de YouTube de Silvana Abdo, redes sociales y la televisión pública.